...por el Parque Natural de Cazorla, un viaje por el gran sendero GR7, el mayor de España... ...y que en la provincia de Jaén discurre por parajes de extraordinaria belleza... ...que atraviesan zonas desérticas y bosques frondosos. Y continuaremos hasta Huelva, la Puerta del Atlántico... ...una ciudad renovada y vital que ha multiplicado su atractivo turístico. Además, el músico malagueño El Koala nos hablará de su rincón favorito de Andalucía... ...y visitaremos en Almería el Cerro de San Cristóbal. Almería el Cerro de San Cristóbal Iniciamos un viaje en el que vamos a recorrer parte del sendero de gran recorrido GR7... ...el Gran Camino Europeo, a su paso por el Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas. Un camino marcado por vistosos contrastes paisajísticos... ...con zonas semidesérticas y otras cubiertas por la nieve. Nos detendremos en tres pueblos serranos, Hinojares, Quesada y Cazorla... ...donde la gastronomía se escribe con mayúsculas... ...y disfrutaremos del arte en el Museo Zabaleta. Una ruta en la que nos acercaremos a impresionantes cascadas... ...como la de la Cueva del Agua o el Pilón Azul. Nos espera una espectacular experiencia turística... ...por la inagotable riqueza de la provincia de Jaén. Siguiendo el trazado del GR7... ...comenzamos este viaje por la parte menos conocida... ...del Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas... ...un entorno semidesértico en el sur del parque. Una buena opción es recorrerlo a lomos de un caballo... ...ya que esta ruta nos lleva por continuos desniveles... ...y profundos barrancos que nos van abriendo paso... ...a tierras de colores cálidos, con detalles llenos de vida. Un panorama de altiplanos y cortes escarpados... ...que nos dan una visión muy distinta... ...al verde que domina en otras zonas de la sierra. En esta orografía semidesértica... ...se encuentra una población de poco más de 300 habitantes... ...Hinojares. Lo que llama nuestra atención de esta pequeña villa... ...es el ambiente que se respira... ...el tiempo parece detenido... ...la calma inunda sus calles. La ruta que hemos hecho... ...y la diferencia de paisaje que hemos encontrado... ...desde esta mañana hasta ahora... ...en el cual hemos pasado de la zona de desierto... ...a una zona de media montaña... ...donde se caracteriza... ...por una zona muy rocosa... ...y con el típico bosque mediterráneo... ...de encinas, de pinas, de quejigos, de aromáticas... ...y todo dentro del mismo parque natural... ...el más grande de España. Llegamos a Quesada... ...un pueblo blanco al abrigo de las montañas... ...donde es un placer caminar sin rumbo... ...por el laberinto de su trazado urbano. Aquí localizamos uno de los referentes culturales del parque... ...el museo dedicado al pintor Rafael Zabaleta... ...donde podemos contemplar obras de artistas... ...tan relevantes como Miró o Picasso... ...fondos de incalculable valor... ...a los que se une la colección del propio Zabaleta. Le gustaba pintar todo ese entorno mágico... ...del que se rodeaba... ...o sea, tenemos la sierra... ...tenemos la campiña... ...tenemos el olivar... ...también buscaba lo mágico... ...el magicismo que estamos viendo en alguna de las obras... ...esos paisajes desérticos... ...que vemos en la sierra... ...y donde cuevas, montes, texturas, sombras, volúmenes... ...todo eso es un compendio... ...de técnicas que le sugieren... ...y de colores... ...de gamas, de tonalidades... ...que no encuentra en la ciudad". Reemprendemos la marcha para visitar... ...algunos de esos rincones... ...que probablemente alimentaron... ...el espíritu creativo del artista... ...y que desde luego son un disfrute para el viajero... ...muy cerca del pueblo... ...encontramos un paraje especial... ...un conjunto formado... ...por el Castillo de Peña Negra... ...el Santuario de la Virgen de Tiscar... ...la Cueva del Agua y el Pilón Azul... ...bajamos hasta la Cueva del Agua... ...para comprobar cómo el río Tiscar... ...ha ido modelando la roca... ...una oquedad llena de saltos, cascadas y pozas... ...sobrecoge el sonido del agua sobre la piedra. Las formaciones rocosas que da ese esplendor a este paraje... ...es de roca caliza... ...y da unas formaciones impresionantes... ...estas las titas y estas las mitas... ...y una grande escascada de agua... ...este río concluye y acaba su recorrido... ...en la ría de Belherda, en el Pilón Azul... ...que tiene un salto de diámetro de altura... ...es que impresionante". A través de una pasarela se puede acceder fácilmente... ...al Pilón Azul. Ya en Cazorla, nuestro siguiente destino es Vadillo Castril... ...aquí se encuentra el Centro de Interpretación... ...de la Cultura de la Madera... ...un espacio donde podemos conocer... ...las máquinas y herramientas usadas en las serrerías... ...con paneles que explican... ...cómo se ha aprovechado tradicionalmente... ...los recursos de esta sierra. Primero vamos a ver cómo funcionaba la serrería... ...váis a ver la maquinaria original... ...vamos a hablar de cada uno de los pasos... ...por los que se acaba esa travesa de ferrocarril... ...y que hicieron hasta un centro neurálgico... ...de la extracción de madera del Parque Natural... ...y posteriormente... ...vamos a ver un poquito... ...cómo vivía la gente cuando no estaba sacando madera... ...y ahí pues veremos pues desde... ...cómo se sacaba resina a los antiguos pederos... ...a cómo los peluceros sacaban líquenes... ...para la perfumería del momento". Nos asomamos ahora al pueblo de Cazorla... ...un lugar donde las tonalidades se mezclan... ...como si se tratara de un óleo... ...el blanco de las casas se funde... ...con las gamas verdosas y los grises... ...que aporta la roca viva. "...el casco histórico es como de cuento... ...pasear por Cazorla es... ...como si estuviéramos en el siglo XVI, XVII... ...el Renacimiento... ...lo tenemos unido a la naturaleza... ...en un monumento que se llama la Iglesia de Santa María... ...una vez que atravesamos las callejuelas... ...y nos dirigimos al casco histórico... ...ahí donde se une la naturaleza con la historia... ...con la arquitectura... ...vemos una plaza y bajo esa plaza... ...descubrimos un paseo subterráneo... ...que nos va a llevar al siglo XVI, al Renacimiento". La cultura gastronómica de esta comarca... ...está marcada por los sabores auténticos de la sierra... ...y éstos van más allá... ...de las tradicionales recetas de carne y caza... ...hoy vamos a probar otros platos... ...que merece la pena conocer. El viajero cuando llega... ...no se espera ver un sitio donde... ...a los productos tradicionales y locales... ...de kilómetro cero prácticamente... ...de temporada sobre todo... ...y con toda la calidad del mundo... ...no se espera que pueda haber unas elaboraciones... ...como por ejemplo un bacalao envuelto en una acelga roja... ...cosechada... ...a diez kilómetros... ...cojamos lo tradicional... ...y le pegamos un poquito la vuelta... ...sí, cocina tradicional contemporánea... ...la cocina de cazorla la podemos interpretar... ...de la manera que más nos plazca... ...puede hacerlo bien tradicional... ...o puede ser un poquito más contemporáneo... ...es decir, mismo producto, misma onda... ...pero lo pintamos de otra manera... ...con otro tipo de texturas... ...con otro tipo de cocciones... ...con otra visión de ver la cocina tradicional... ...sin perder la tradición... ...y el producto local". En la recta final de este viaje... ...seguimos una ruta senderista... ...por los alrededores de cazorla... ...llegamos a la ermita de la Virgen de la Cabeza... ...del siglo XVIII... ...y adosada a los muros del templo... ...la fuente del aceite... ...desde este mirador... ...se intuye la grandeza del parque natural... ...divisamos las lejanas cumbres... ...los valles... ...y el Castillo de la Hiedra... ...la imponente fortaleza... ...que dibuja el perfil de cazorla... ...un lugar impresionante... ...que invita a permanecer en silencio... ...y disfrutar de la magia del instante. Este viaje por el sendero de gran recorrido... ...GR7... ...nos ha llevado por el sur del parque natural... ...de Cazorla, Segura y Las Villas... ...el mayor de nuestro país... ...con paraje... ...con una sorprendente diversidad... ...y una belleza extraordinaria... ...a nuestro paso... ...Hinojares, Quesada y Cazorla... ...tres localidades para disfrutar... ...de la naturaleza virgen... ...la historia, el arte y la gastronomía... ...un viaje repleto de contrastes... ...por el interior de la provincia de Jaén. ...no importa la tierra... ...porque mi casa es donde sea... ...que sea donde sea... ...no importa la tierra... ...la azarquía... ...mi rincón favorito es la azarquía... ...¿por qué?... ...porque la azarquía... ...son 33 pueblos... ...tenemos las mejores playas... ...tenemos zona de sierra... ...para rutas de senderismo... ...desde el Caucín... ...hasta Canillas y Tunos... ...zona de bosque... ...para perderte y hacer senderismo... ...tenemos nuestro propio pantano... ...arriba en la viñuela... ...la zona de Frigiliana... ...que es un pueblo morisco... ...antiguo precioso... ...Nerja... ...la costa de Nerja... ...Torró... ...Rincón de la Victoria... ...Mesquetilla... ...Algarrobo... ...tenemos el mejor clima de Europa... ...la gastronomía es increíble... ...tenemos el aguacate... ...tenemos el mango... ...nuestras sardinas... ...petos de sardina... ...es decir... ...recomiendo a todo el mundo... ...que descubra la azarquía... ...y que venga a vivirla ¿no?... ...porque es... ...para mí el paraíso... ...es lo mejor... ...una de las ciudades... ...más antiguas de Occidente... ...Huelva... ...mantiene desde hace siglos... ...una relación idílica... ...con el agua... ...fuente de vida... ...y desarrollo... ...para civilizaciones... ...que prosperaron... ...en esta zona... ...como la Fenicia... ...griega y romana... ...la ciudad que tuvo... ...un rol protagonista... ...en la gesta... ...del descubrimiento de América... ...ha experimentado... ...una renovación portuaria... ...que ha multiplicado... ...su atractivo turístico... ...esta tierra marinera... ...que mira al mar... ...se ha convertido... ...en la auténtica... ...puerta del Atlántico. Comenzamos nuestra ruta por Huelva... ...en la ciudad del Marisco... ...y la Nueva Lonja... ...que representan... ...por dos ejemplos urbanísticos... ...más recientes... ...implantados en esta... ...dinámica área de la ciudad... ...son apuestas para la comercialización... ...de algunos de los productos... ...más preciados... ...de la despensa onubense... ...y que el viajero... ...también podrá degustar aquí. Iniciamos este paseo... ...por la zona de la Autoridad Portuaria de Huelva... ...en este proyecto... ...Puerto-Ciudad... ...en el que pretende recuperar... ...un espacio... ...cercano... ...a la ría del Odiel... ...este primera parada... ...lo hacemos aquí... ...en la ciudad del Marisco... ...donde se van a trasladar... ...todas esas empresas... ...exportadoras de marisco y de pescado... ...a nuevos módulos... ...más modernos... ...y que cumplen también... ...con los nuevos reglamentos... ...de Objetivos de Desarrollo Sostenible". El diseño de este edificio de dos plantas... ...y fachada vanguardista... ...incluye servicios de restauración y ocio... ...desde donde se accede a los módulos... ...donde comercializadores... ...y exportadores de marisco... ...sellan las compraventas. Al igual que en la ciudad del Marisco... ...en la parte superior de la Nueva Lonja... ...se ha habilitado una zona para asistir... ...al desarrollo de la subasta de pescado... ...así como un área de restauración... ...tiendas gourmet... ...y un espacio expositivo. Tenemos el edificio de la Lonja... ...un nuevo establecimiento... ...es obra del arquitecto José Álvarez Checa... ...en la que se ha recuperado... ...el espacio dedicado a la zona de subasta... ...va a haber un nuevo espacio... ...dedicado también a las cámaras frigoríficas... ...y refrigeración". Estas dos joyas de la comercialización... ...de pescados y mariscos onubenses... ...es un nuevo atractivo turístico... ...que se une a la oferta existente... ...en el tradicional Mercado del Carmen. Un paseo de pocos minutos... ...nos lleva a este templo de la gastronomía... ...en el barrio de la pescadería. Los pescados y los mariscos más demandados... ...son la araña... ...que alumine las doradas... ...y luego ya lo que es el marisco... ...las coquinas y las almejitas... ...la celdita de huelva también... ...la creación de la nueva lonja... ...nos va a dar más amplitud... ...para tener más venta. Dejamos el bullicio de los coloridos puestos del mercado... ...para volver a la fachada marítima... ...concretamente al cercano parque de Zafra... ...un espacio verde... ...donde se encontraban las vías del ferrocarril... ...que llegaban al puerto para embarcar el mineral... ...y donde también estaban las cocheras del puerto. Se traían las locomotoras para arreglarlas... ...para ponerlas a punto... ...y después poder volver a trabajar... ...hoy día la Autoridad Portuaria de Huelva... ...ha recuperado estos dos edificios... ...en uno de ellos tiene instalado un espacio escénico... ...y en otro el Centro de Recepción y Documentación... ...en este Centro de Recepción y Documentación... ...se hace un recorrido expositivo... ...por la historia del puerto de Huelva". En un breve paseo a través de la Avenida de México... ...llegamos a una de las imágenes icónicas de Huelva... ...el Muelle del Tinto... ...declarado Bien de Interés Cultural en 2003. Es el último tramo de ese ferrocarril... ...que venía directamente desde las minas de Río Tinto... ...hacia el puerto de Huelva... ...que finaliza en la parte acuática... ...desde este muelle embarcadero llegaban los barcos... ...y se adosaban a ambos lados... ...para cargar todo ese mineral... ...que era trasladado posteriormente... ...hacia las zonas de las Islas Británicas... ...se estima en unas cifras de... ...150 millones de toneladas de mineral... ...que se extrajeron a través de este muelle embarcadero... ...y lo diseñaron con dos plantas... ...una planta baja donde estaban las llegadas... ...y una planta superior que era para las salidas". Desde este punto... ...el paseo marítimo a orillas del río Odiel... ...representa otra apuesta más... ...en la estrategia de unir agua y tierra... ...son cinco kilómetros hasta la punta del Sebo... ...en un sendero ideal para el turismo activo... ...en bicicleta o a pie. "...se crearon varios espacios de restauración... ...y el diseño pues recuerda a la provincia... ...los colores y los adoquines más cercanos al agua... ...aquellos que están cercanos a las arenas de las playas... ...con un tono más anaranjado... ...que sería la zona de Los Cabezos... ...de la zona del Andévalo... ...ese tono rojito que nos recuerda a la Cuenca Minera... ...los pinos y las zonas verdes... ...con esos pequeños montículos... ...la Sierra de Huelva... ...y esos espacios abiertos... ...esos medios círculos... ...zonas como teatralizadas... ...pues interpretan las cortas abiertas en las zonas mineras". Al final del Paseo de la Ría... ...en la Punta del Sebo... ...las aguas de los ríos Odiel y Tinto... ...se encuentran para desembocar en el Atlántico... ...aquí se erige... ...el renovado monumento a Colón... ...en la Barra de Saltés... ...un emplazamiento... ...que el ilustre navegante... ...menciona en su diario como punto de partida... ...de la Expedición América. La figura que vemos... ...está cubierta con una capa... ...lleva el faldón marinero... ...y está apoyada sobre la cruz... ...ya que una de las obligaciones de Cristóbal Colón... ...era cristianizar esas nuevas tierras... ...bajo la escultura... ...en las esquinas del podio... ...podemos ver unos bajos relieves... ...que representan cuatro continentes... ...al frente vemos... ...Europa a un lado y América al otro... ...los continentes que unen este monumento... ...y en la parte trasera... ...podemos ver África y Asia". Esta obra de 37 metros de altura... ...fue diseñada para ser vista... ...al llegar a Vuelva por mar... ...en el interior... ...hay una capilla... ...con una escultura de los Reyes Católicos... ...y los nombres de los marineros... ...que hicieron el primer viaje con Colón. Los sabores de las tierras del descubrimiento... ...junto a la gastronomía propia de Vuelva... ...se pueden degustar... ...en los restaurantes de la ciudad... ...este mestizaje... ...es un gran atractivo para el turista... ...que busca nuevas experiencias en la mesa... ...en este local... ...situado en los pórticos de la popular Gran Vía... ...los productos del mar... ...se aderezan con condimentos onubenses... ...y del continente americano. Tenemos una fusión... ...un tipo de cocina hiperamericana... ...nosotros la llamamos Latino Choquera... ...esto antes era otro restaurante... ...que se inauguró... ...en el 525 aniversario del descubrimiento de América... ...y entonces quisimos hacer un tipo de cocina... ...que más o menos se asemejara... ...con la fecha tan concreta y tan destacada... ...de un plato muy típico de la parte de Venezuela... ...una especie de ceviche cocinado... ...en el que está relacionado con todo el tema de mariscos... ...y la verdad que es un plato muy... ...es un plato con mucho rock and roll... ...es un plato muy cítrico... ...en este caso sería... ...una gamba nuestra de la zona de nuestra costa ¿vale?... ...una gamba blanca de primera calidad... ...hecha a la plancha... ...con un toquecito de manzanilla... ...también de aquí de la zona... ...luego lleva algo de pulpo también de nuestra costa... ...también cocido y braseado... ...también lleva unos tallarines de chocos... ...salteados y alineados con hinojo... ...luego lleva todos los demás componentes... ...que suele llevar normalmente un ceviche... ...como es el cilantro... ...como es el ají... ...como es... ...bueno nosotros le ponemos también... ...un poquito de piparra... ...y su cebollita morada... ...y luego lleva una salsita muy afrodisíaca". Otro ejemplo del carácter cosmopolita... ...de las ciudades portuarias en su gastronomía... ...lo encontramos en la repostería... ...en busca de una nueva receta para el postre... ...nos encontramos en el camino... ...con dos joyas patrimoniales... ...el Gran Teatro... ...de estilo neoclásico... ...abierto al público en 1923... ...y el Ayuntamiento... ...finalizado en 1949... ...y en cuya fachada... ...destacan tanto el reloj... ...como los dos torreones laterales... ...rematados con pináculos adornados... ...con escamas de pizarra. Alcanzamos nuestro objetivo... ...en pleno centro de la ciudad... ...donde descubrimos los secretos... ...de los dulces tradicionales germanos. Nosotros privamos el sabor... ...la materia prima original... ...la fruta es fundamental en la repostería... ...en la mezcla entre los ácidos... ...y los dulces... ...comprende... ...tenemos cuatro tipos de tarta de manzana... ...cada tarta de manzana nuestra... ...lleva un kilo de manzana... ...de verdad... ...pelado por nosotros y cortado... ...y también hay ahora una parte... ...que procede de Chile... ...pues el rojaldre con dulce derecho... ...y crema pastelera... ...que es uno de nuestros productos más afamados". Nuestro paseo por el casco histórico... ...nos lleva ahora hasta los jardines de la Casa Colón... ...un antiguo hotel de lujo y balneario... ...inaugurado en 1883... ...hoy convertido en palacio de congresos... ...y centro de exposiciones. Entre las propuestas de alojamiento de Huelva... ...junto a la Casa Colón... ...el Museo Arqueológico... ...y el club de tenis más antiguo de España... ...localizamos un edificio... ...que es un guiño al pop de los 60... ...y también hace referencia en su fachada... ...al descubrimiento de América. Es un edificio antiguo, moderno... ...porque las terrazas son en forma de elipse... ...es muy señorial ¿no?... ...sigue siendo un hotel de referencia... ...de eventos, de reuniones, de galas... ...pues no sé, festival de cine... ...pues es un hotel que tiene muchísima historia ¿no?... ...en la fachada hay una parte metálica... ...que es el recorrido de Colón... ...hacia la luta de descubrimiento. El viajero que visita Huelva... ...puede disfrutar también... ...de la relación que la ciudad mantiene con el mar... ...en el club deportivo... ...donde se aunan turismo activo y de naturaleza... ...a través de una experiencia en Piragua. Es un tipo de piragüismo de ocio... ...en el que se pretende conocer el medio... ...ver pues lo que es toda la fauna... ...la flora que tenemos en el... ...en el paraje de Marismos de Lodiel... ...suelen realizarse por término medio... ...unos cuatro o cinco kilómetros de ruta... ...eso requiere pues una hora y media... ...dos horas". Desde la pequeña embarcación... ...disfrutamos del espectáculo de la naturaleza... ...en un entorno... ...en el que se pueden avistar aves migratorias... ...y especies asentadas en el área... ...como espátulas, flamencos... ...y el águila pescadora. Huelva mira al mar... ...y el mar mira Huelva... ...una ciudad con un puerto renovado... ...que estrecha sus lazos con el agua... ...y acerca al visitante... ...su riqueza gastronómica y cultural. Arropada por los ríos Tinto y Odiel... ...la capital onubense... ...muestra orgullosa su vínculo histórico... ...con el descubrimiento de América... ...y su decidida apuesta... ...por ser una dinámica urbe... ...del siglo XXI. ...escribete... 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 ...como queremos que conozcas... ...a fondo nuestra tierra... ...en Destino Andalucía... ...podrás ver cada semana... ...nuevas propuestas de rutas turísticas... ...te esperamos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!